...autócrata que quiere dar el perdón a otro político para obtener el poder. Estamos hablando de un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder. No hay una mayor imagen de corrupción posible. Es la imagen viva de la corrupción. Es la imagen del poder contra la ley y del poder contra el pueblo. En el año 2017, en las calles, como en Barcelona y en los tribunales, es paramos el golpe de Estado perpetrado por la Generalidad Golpista de Cataluña. Y en esta ocasión pararemos en los tribunales y en las calles, que nadie tenga ninguna duda, el golpe que se pretende perpetrar desde el Palacio de la Moncloa. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición.